Si el amor que cumplimos los dos se nos vuelven a su amor, ¿para qué volver? ¿Para qué otra vez? Si el recuerdo de los que vivimos va a utilizar el amor ¿Para qué? Intentar a buscar un patrón es si todo ya está en qué? ¿Para qué? Si el respeto de los que vivimos y a nosotros lo acabamos ¿Para qué volver? Si estamos fracasados es mejor intentar cada uno hacer feliz por su lado Y me pregunto cuando el error en nuestro matrimonio ¿Qué nos pasó? ¿Para que nosotros cambiáramos tanto? El mismo riesgo siempre ante el amor las miembros Y ya cansados las cosas son diferentes ¿Para qué? Intentar a buscar un patrón es si todo ya está en qué? ¡Vaya, Hansel! ¿Para qué volver? Si todo ya está en qué? El mejor intención cada uno hacer feliz por su lado Nosotros nunca valoramos nuestra relación Y en un momento sin darnos cuenta se nos rompió el amor ¿Para qué volver? Si todo ya está en qué? El mejor intención cada uno hacer feliz por su lado Trata de ser feliz, que es lo último que te queda Trata de ser feliz, tu mujer me llevaré a mi bandera Para qué volver? Si todo ya está en qué lugar El mejor intención cada uno hacer feliz por su lado Oye, Mami, y me lo dice el grupo contraste Oye, Mami, y me lo dice el grupo contraste Oye, Mami, y me lo dice el grupo contraste Oye, Mami, y me lo dice el grupo contraste Oye, Mami, y me lo dice el grupo contraste Porque no hay algo, para qué intentarte de nuevo, ya no hay caso de los dos. Y ahora, para qué volver, si todo es malo, es mejor intentar cada canto que hemos dado. Y no me busques más. ¡Chao! ¡Chao!